Aquí ya llegó, la estaba esperando con ansias Es de los míos Ella le pidió, mírame a los ojos Sí, porque es que estaba medio alborotado, venía aquí, fui a orinar No había podido mirarle a los ojos Pues fui a orinar, pues sí, es un ser humano Y es de los míos Y ella es la reina del prime time Sí, porque uno voltea, uno canalea y está aquí Y está para allá Y con personajes tan diferentes que está demostrando definitivamente su profesionalismo y su versatilidad Una mujer arrolladora y con una energía espectacular Ella es... ¡Alina Lozano! Es una gran tenombre, ¿no? Gracias Yo quería que me miraras a los ojos porque estabas ahí revoloteando por todas las patitudes Pero Marcelo, Marcelo, Marcelo Que el pelo, que todo, que todo, que todo, calma Calma, calma Pongámonos un freno, Alina, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, feliz de estar acá, siempre me encanta venir acá Y el momento, lo estábamos hablando, ¿no? En las dos series, a dos novelas más vistas de Colombia Estás ahí Llamando la atención con dos personajes muy diferentes Ay, gracias Pues una coincidencia divina, ¿no? Porque, bueno, así son las cosas Cuando han de ser No pensé que iban a estar justo como No digamos enfrentadas, no me gusta la palabra Pero al mismo tiempo Pero ha sido una experiencia maravillosa, divina Te encanta la música popular Sí, es de los míos, por eso Te vamos a dar justo desde el principio a fin en esta entrevista Y además, como es la vida y como se dan las cosas Llegaste a una serie que es Amar y Vivir Ajá Si todo tiene su tiempo ¿Quién canta ahí? Para disfrutar mi vida Estoy en mi mejor momento No, ese es Fernando Urbano Él es Fernando Urbano El príncipe de la canción popular Sí, esa canción, blam Me encanta Porque en tu casa se escuchaba esta música Pero contrastada también con música clásica Entonces, era una mezcla rara Sí, era una mezcla rarísima Le encantaba a mi papá la música clásica Pero también la música popular Entonces, era un híbrido ahí Y también me encanta la música clásica, claro Volviendo a Amar y Vivir Entonces, ¿cómo era Mónica? Que al personaje no le gusta la música popular No, a ella no le gusta Y eso decía yo ¿Pero por qué? A veces cuando tenía que ir a los conciertos Entonces yo decía Pero si yo quiero cantor Yo quiero que el personaje me guste para cantar Ya después un poco evoluciona Y acepta más Y tengo la posibilidad de desahogarme En los conciertos ella muy contenidita Claro Yo haciendo mala cara cuando quería estar feliz Inclusive le decías a los directores Oiga, pues cámbienme un poquito el perfil de ese personaje Yo quiero cantar a grito herido Sí Y la canción de Amar y Vivir Que es divina Pertenecemos a una generación que disfrutamos Amar y Vivir, la original No, pues es que mira ¿Qué sentiste cuando te llaman? Pues es que mira el milagro El milagro es fabuloso Porque yo estaba ya con En formación actoral Siempre me gustó la televisión Y yo decía ¡Qué maravilla esto! O sea, algún día yo estar en una novela Como sueñan tantos jóvenes Que quieren ser artistas Y yo me lo disfrutaba Y que la vida me dé la oportunidad ahora De ser la mamá de Irene Para mí es una de las cosas La bendición más grande del mundo En esa época cuando eras niña Y querías, soñabas con ser actriz Con dedicarte a este oficio tan bonito Un poco influenciada por la novela Amar y Vivir ¿Qué decían en casa? ¿Te apoyaban? ¿O decían que eso iba a ser imposible? O sea, se preocupaban mucho por la imposibilidad Sí, pero es que realmente en mi familia Nunca soñamos la televisión Soñamos que yo fuera actriz Y que yo hiciera teatro Eso soñamos Pero yo no soñé la televisión Porque yo era una niña de barrio Popular Entonces yo decía No, eso es para muy bonitas O con mucha plata O sea, yo ni siquiera lo voy a soñar Pero, ¿qué fue lo bonito de esto? Que cuando la vida me encontró Con la televisión Yo estaba formadísima como actriz O sea, la oportunidad Llegó a mi vida Y yo dije Listo Yo estoy formada como actriz Soy una actriz profesional Yo puedo con esto Y luego me quedé en televisión toda la vida ¿Qué es lo que te gustaba De esa versión original De amar y vivir? Uy, no La historia es demasiado poderosa Las actuaciones O sea, muy lindo Muy lindo Lo que movía emocionalmente en uno Y lo popular Lo popular Y que se veía a la gente real en la calle Sí, sí, sí Porque las novelas Antes un poco estaban muy encerradas En los estudios Con buena tecnología Exactamente Pero esa novela salió al pueblo A la provincia Claro Y mostró una cara de Colombia Que no habíamos visto revelada En la televisión Y yo que soy de barrio popular Pues eran historias del barrio ¿Me entiendes? O sea, cosas que uno veía cotidianamente Los amores, los desamores Las dificultades La música Yo me quiero detener en algo que dijiste Que me parece muy profundo Es Ni siquiera me lo voy a permitir soñar Sí, no Lo veo tan imposible Sí ¿Qué le dirías a un chico Que está viendo ahora Que tiene sueños Y que a lo mejor el papá La hermana O algún vecino Le dice Ni siquiera lo sueñe Que eso para usted va a ser imposible Ya que tú lo lograste De una manera un poquito fluida Desparpajada ¿Qué le dirías a un chico Que está De pronto queriendo Romper ese sueño Y ni siquiera Aprenderse a soñarlo? Lo que les digo siempre Porque ahora estoy representando actores Entonces Los invito a que hagan una formación seria Que aterrice en el sueño Y a las familias A que aterrice en el sueño Cuando me dicen Ay no Yo tengo una niña de 15 años Que canta, baila Es graciosa Me puedes ayudar Para un comercial Yo digo No mi amor Acompáñala Con todo el tema artístico Pero cuídala Espérate No hay afán Si ella Lo que va a querer Es su profesión Es ser actriz Eso va a llegar Pero la formación es vital Vital ¿Cómo sueña uno esto? Si es vital Porque cuando yo dije Sí Yo puedo ser popular No puedo tener Como la belleza Que yo pensaba Que se requería Pero si puedo tener el talento Y si tengo una disciplina Yo puedo lograr formarme Como actriz Y tú dijiste algo importante Muy profundo Cuando me llegó la oportunidad Yo estaba preparada 100% preparada Con las herramientas necesarias Moni Hablando de Amar y Vivir Me gusta esta persona de tuyo Que interpreta Siendo la mamá de Irene De Ana María Estupiñán Que la tuvimos hace un momentico Que a pesar de tener Un poco de diferencias Con los gustos de ella Siempre es una mamá presente Que la apoya Que no la abandona Que está con ella En las buenas y en las malas En cualquier decisión Que ella quiera tomar Sí Antagonizan muchas cosas Con ella Pero es la mamá Y está ahí Y cuando necesita entrar Y pelear por su hija Lo hace Con toda la pasión del mundo Y realmente Lo que tiene es mucho miedo De que Irene repita La vida que ella vivió Con el esposo Con todo el tema Alcohólico Cuando me dicen Y cuando me dicen Ay no moleste tanto A su esposo Pobrecito Y yo digo Nadie sabe con la sed Que vive el otro Porque hay muchas mujeres Que han tenido que padecer La enfermedad del alcoholismo De su pareja Y eso no es nada fácil Porque es una enfermedad Muy fuerte Y en el caso De este personaje Ella se cansó Un momento que Como que dice No, ya no más O sea Mi vida la sacrifiqué Por este ser humano Tomé unas decisiones Que no eran Y vamos a ver Una evolución de ella Como mujer Que es muy interesante Y suena esta canción ¿Y qué pasa? ¿Cuál? 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 ¡Ay! Ese también Nomenaje a los hombres Ay ni presas Pero no me acuerdo Bien de la Esas que se sienten Superiores Yo me declaro Simplemente enamorada Es la contestación De la mujer al hombre Sí, es un homenaje Al hombre Y esa canción Me identifica completamente Porque digamos que En el amor Pregúntame ¿Cómo me va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va en el amor? Alina No quiero llorar Lo importante Es que hay salud Salud y trabajo Salud y trabajo Como dijo el presidente Siguiente pregunta Pero definitivamente Pues los amo La parte masculina En la vida Es muy importante Y las historias Que he tenido Y las parejas Que he tenido Me han enseñado mucho Y las he vivido A fondo Y las he vivido Con amor y con pasión La segunda parte Dicen los expertos En ningún ámbito Son buenas Dicen ellos Pero esta segunda parte De Amar y Vivir Esta nueva versión Ha sido un boom En rating En audiencia física Son millones de personas Que la están viendo ¿Qué es lo que tiene esta historia? ¿Qué es lo que tiene esta serie? Que engancha tanto con la gente Que está teniendo esas audiencias Históricas Para un momento como hoy Si yo creo que Lo popular es muy lindo Primero la música Engancha muchísimo Y hay unas canciones Demasiado lindas Y originales Además Y la interpretación De Anita Pues es majestuosa Los actores Cada personaje Tiene un mundo Que de pronto Se puede identificar Mucha gente Con cada personaje ¿No? Porque son cosas sencillas Son cosas sencillas Que son grandes Las dificultades Las luchas La parte económica La parte del amor Los sueños O sea Realmente nunca paramos De soñar y amar Así la dificultad De la vida Sea inmensa Esa parte oscura De una cosa medio mafiosa Claro También La oscuridad Que también es parte De nuestra realidad Que es parte de nuestra realidad Y de nuestra vida Todos tenemos Nuestras partes oscuritas Por otro lado Estamos en el Otro canal Pa' creerte Pa' creerte Enganchadísimos Enganchados Ahí de tu a tu Peleándose De ese rey Día a día No hay un ganador Les está yendo muy bien Las dos producciones Con un personaje Diferente Con esos matices Una mujer tradicional Rígida Controladora Con un lugar Bastante particular No Con un lugar Más disfuncional Clarísimo Loquísimo Pero también Muy lindo Porque En ambos Las mujeres En ambos personajes Las mujeres Van a dar una vuelta Hacia Más autonomía Más verdad Y más autenticidad Y eso me gusta mucho Porque este personaje Que es una señora Tan controladora Tan rígida Tan Pues se le sale un poco La vida de las manos O la vida que llevaba Hasta ese momento Se le va a salir Completamente de las manos Entonces ella da Un vuelco mental Emocional No siempre tan Un vuelco muy adolescente Un poquito Un vuelco como adolescente Pero luego se coge Se agarra de la vida Y sigue Y también una mamá También una mamá Y me gusta Y me gusta Que son dos series O dos novelas Diferentes Ajá De factura de frente Más citadino Más de historias Más moderno Más moderno Pero está muy bien actuado En el casting Lo hiciste con Alejandra Con tu hija Y ustedes decían Ay que quedemos Decíamos que quedemos Que hicimos Hubo tan buena química Que ustedes querían hacerlo Súper chévere Entonces pues nada Somos re amigas Ahí me reencuentro Siempre en cada novela Con compañeros Con los que he actuado Y soy feliz De actuar con Lucedardo Arango Lo adoro Conocí a Laura León Que yo no la conocía Hemos hecho también Una química súper linda Con Alejandra Con todo el combo Un combo increíble Pues tenemos un saludito Para ti ¿Cuál de todos Es que me hicieron ¿Cuál de todos Es que me hicieron ¿Cuál de todos Hola, hola, hola A todos En especial a mi Ali Mi madre bella Para mí es un honor Poder compartir Set Que es una mujer Tan talentosa Como Alina Y aparte de todo Una mujer tan amorosa Como ella Me disfruto Día a día Las grabaciones Con ella Y aparte de eso Quiero contarles Que desde el primer día Que tuvimos casting Fue una química Y una conexión Impresionante Dijimos Esto es de nosotras Y bueno Así es Así fue Las energías no mienten Así que me alegro mucho Porque este proyecto Que le hemos hecho Con tanto amor Le está gustando a todo el mundo Y en especial Este personaje Alina Que es para morirse De la risa Y disfrutar en familia Te quiero mucho Y ojo de amor Adivina Escucha Se nota En las escenas Que hay química Entre todo el elenco Lo que veo Escenas muy cotidianas Muy conversadas Como que uno dice ¿Dónde está el libreto? ¿Dónde está el apunto? ¿Dónde está la coma? No, y ahí estamos Trabajando con los directores Que nos permiten Hasta donde vamos Hasta donde O sea, muy cuidada Muy cuidada Muy chévere Muy chévere Ay, mi mundo Derrochando Derrochando Soy aventurero Soy aventurero ¿Cómo? Con el corazón Y a mí me gusta eso Bájale un poquito Bájale un poquito Porque eso tiene anécdota Marina la canta Así y de repente El hijo la estaba cantando ¿Qué? Y ella empezó a cantar Y después dijo Ay, Dios mío Mi hijo que está cantando Es que yo hice ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa cena? Hice una novela en Mariquita Ajá No es cierto Entonces yo monté mi casa en Mariquita Te lo llevo hacia el pará Un saludo para toda la gente de Mariquita De muchos amigos allá Y entonces teníamos un bafle Y yo pues igual trabajaba todo el día Yo no tomo, quiero aclarar No me tomo ni una cerveza No tomo Entonces cuando llegaba a la casa Yo ponía toda mi música Para desestresarme La velaba No sé qué Y mi hijo estaba chiquito Estaba con una primita Que se llama Nicole Saludes a Nicole Y cuando de pronto fue que Mi mamá me dijo un día Estos niños se saben Todas esas canciones, Alina Y yo como así, mamá Y yo llegué un día Estaban en la piscina Maldita ¿Qué me hace, bebé? No saben lo que están cantando Toda Completa ¿Qué sentiste ahí, Alina? Como mamá No, Sammy, Sammy Espérate, espérate un momentico Que esa es música como para adultos Amor No, nos gusta Nos gusta Y yo no Papi, no escuchemos esto La vaca Lola No, no quiero la vaca Lola Y yo, Sammy Eso cantaban con el alma Maldita tradición No, eso fue muchísimo Ahí hay un conflicto, ¿no? Que tiene uno como adulto Y como papá a veces Porque pues Ellos no entienden Lo que están cantando Pero uno no sabe Si le ponen la malicia Que le ponen la malicia Uno no sabe Si en el subconsciente Eso está haciendo mella Pero había algo bonito Y es algo bonito Que Sammy me dice Mamá, estas canciones Hablan mucho de trago Pero tú no tomas Y digo Mi amor No necesito tomar Y en realidad Nadie necesitaría tomar Ahí lo marcaste Estas canciones Y gozárselas Y bailarlas Tú decías Hace un momento Que llegabas a la casa En mariquita Y ponías la música Todo volumen Para desestresarte Y es que Precisamente Esa es la manera En que utilizas Este género musical En tus terapias Como coach existencial Pones a tus pupilos A que canten A pulmón A grito herido A través de la música popular Es que la música popular Es dramática Es muy dramática Entonces yo le contaba Te estaba contando Que había una señora Con la que trabajé Que acaba de ser engañada Dejada por el marido Entonces yo le decía ¿Qué quieres hacer? Ir a mechonearla a ella Ir a matarlo a él Más o menos Entonces yo le decía Entre el querer Y el hacer Hay una diferencia enorme Entonces no tengas vergüenza De sentir todo eso Entonces vamos a coger Una canción para eso Donde maten Aplacen No sé qué Y la vamos a cantar Y vas a sacar Toda la rabia Entonces cogimos la cuchilla En una cuchilla Mira Ella lloró 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 Cantó Después hicimos un ejercicio De escrituroterapia Alrededor de la rabia De poderla expresar Y ya fue Las emociones son movimiento ¿Y después de eso ¿Seguía con las mismas ganas? No Se le bajó No, se le bajó Que lo sacó Muchísimo Porque lo pudo sacar Eso es lo que hay que hacer ¿Cuándo empieza este proceso tuyo Alina Y esta obsesión positiva De dejarle un legado A los más jóvenes De propósito De principios De valores A través del arte De una guía En realidad desde hace mucho tiempo Pero no encontraba el camino Porque cuando me decían Ay, díte clases de actuación Yo decía No me llama eso Porque yo iría a enseñarle A ese joven Cómo actúo yo Pero yo quiero Otra cosa Hasta que encontré El coaching en mi vida George Slevy Mi amigo Me llevó Al coaching Y yo dije Pero yo no quiero hacer esto Esto no tiene nada que ver Con mi carrera Sí, tú lo puedes enfocar A tu carrera Finalmente lo hice Y me abrió una puerta Inmensa Inmensa Porque el coaching Tú lo sabes Básicamente es un proceso De acompañamiento Yo no estoy enseñando nada Yo estoy acompañando Al actor O a la persona Que está conmigo A que desenvuelva Sus propias potencialidades ¿Ok? Se reconozca Entonces Ahí sí lo hago Ahí sí lo hago Pero primero me ocupo del ser ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que hace Que de pronto pienses Que no puedes? ¿Qué es lo que quisieras lograr? Pero la misma persona Va respondiendo Va respondiendo Eso es una cara de la moneda Y la parte de formación artística Es representación artística Guía para un casting ¿Es otra? ¿O tú conjuga las dos? Yo conjugo las dos cosas ¿Las dos están metidas? Sí, las dos cosas Ahora decidí dar un paso más Y representar actores Tengo un grupo de actores profesionales Saludos a Gio, a Cata, a Juan A todos, a todos Un beso grande Hacemos unidad en esta empresa ¿Sí? Me importa mucho El sentir que puedan desarrollar Esa sensación de entrar al medio A sumar al medio A sumar amor A sumar responsabilidad A un real compromiso Y al trabajo en equipo O sea, ellos por ejemplo Se ayudan en sus castings Y compitan ¿Sí? O sea, tenemos el mismo personaje Pero yo te ayudo a ti Claro Y tú me ayudas a mí Y vamos haciendo logros Paso a paso De esa manera Tengo un grupo pequeño Y voy a llegar A cierto número de personas Porque quiero dar Una cosa personalizada O sea, de verdad Como meterme profundamente Con cada actor Estas personas que tú ayudas Estos seres Como lo decías hace un momento Reciben con mucha gratitud Tu ayuda Y tienen mensajitos Pero hasta ahí me sorprendieron Vean ¿Cómo dijo el expresidente? Me acabo de enterar Colombiano ¿Me acabo de enterar? Hola, soy Alejandra Gómez Cristian Rodríguez Gio Bedoya De parte de Diana y de Fernando Este es un saludo para Ali Gracias por tu entrega Y por tu acompañamiento Por ayudarnos a crecer Artística y profesionalmente Por ser la gran maestra que eres Somos el BUC Talento y Arte Producciones Alena Lozano Por esto y mucho más Gracias Te queremos Hola, soy Sebastián Espinosa Mi Ali Te mando un gran abrazo Y creo que una de las virtudes Más fuertes que tienes Es la berraquera Te mando un beso muy grande Chao, gracias Hola Ali Un saludo muy especial Desde Cali Les queremos contar Que nuestro proceso De arte y locura De El Buc Donde conocimos la verdad Actoral Desde la energía cátedra Además Nos abrió las puertas A esta hermosa familia De talento y arte De producciones Gracias Ali Por ser especial con nosotros Y por tu profesionalismo Y carisma Hola, ¿qué tal a todos? Soy Harold Hernández Y quería enviarte un saludo Muy especial Y decirte que Es un gran manager Una gran consejera espiritual Y sobre todo Una gran amiga Yo admiro mucho La forma de trabajar Con nosotros Porque es algo Que se sale totalmente De lo convencional Y creo que esto parte De ella Porque Alena Lozano Es un excelente ser humano Un saludo muy especial Alena Ay, gracias Te brillan los ojos Alena Encontrado un propósito Sí, muy lindo Pero le sigues añadiendo cosas Me decías ahorita Quiero hablar de otras cosas Déjame hablar de un par de cosas más Que estoy añadiendo a este proceso Y este es el momento para hacerlo Alena Sí, es el momento también para mí De seguir yendo un poco más allá Con todo el tema del coaching Estoy trabajando talleres online Porque yo entiendo que a ver Porque yo sí quiero llegar A la gente que está fuera de Bogotá Sí, que a veces es tan difícil Ayer me escribía Una señora Que no voy a decir el nombre Que me dijo Mira, mi mamá Está pasando por un proceso Muy duro De separación De temas económicos Mi mamá está muy desorientada Yo quiero que tú Hagas para ella Un taller de bienestar Y felicidad Que es simplemente El coaching A aplicado a ti O sea A que vamos a tener Esta conversación Que va a desenvolver Online Pero vamos a hacer Sí, online Pero vamos a hacer Pero no es Solo la conversación Porque yo me especialicé En coaching De movimiento Del cuerpo De cómo involucramos El cuerpo Y nuestros procesos emocionales Porque a veces Miramos el cuerpo Solamente como lo estético O no lo miramos O no nos conectamos O no nos gustamos El cuerpo Porque somos gordos Porque somos flacos Pero nos damos cuenta Que somos un proceso Muy químico Y que cuando tú No hay nada Se los aseguro No hay depresión Tristeza Dolor Que pueda Cuando tú dices A veces yo amanezco así Estoy como aburrida Estoy como bajada de nota Me permito estar así Y después digo Va a bailar una canción Me pongo a mi canción Y hágale Hágale Y cambies el chip Es que la química cambia Mónica y Alina Un segundito El poder de la mente Los pensamientos La química cambia Nos controlamos Somos nosotros Tú tienes ahí Saca tu teléfono Por favor Tú tienes un caso específico De una televidente Que durante toda la mañana Nos ha dicho Ey, estoy aquí Por favor Ayúdenme Estoy en depresión Necesito ayuda Tú tienes el dato Ella sabe quién es Te lo puedo compartir Pásaselo Alina Para que ustedes se conecten Tú estás viendo el programa Tú sabes quién es Un abrazo para ti Vamos a ayudar No somos ajenos a tu problema No queremos abandonarte Dejarte de atirada Y a lo mejor decir Ay, ya, ya Vamos a hacer nuestro programa Y ya Aquí has encontrado De pronto ¿Por qué no? Una respuesta A eso que estás diciendo allá No sé desde qué ciudad Estás levantando la manito A decir No se olviden de mí Estoy deprimida Ya te vamos a conectar con Alina Que tiene ese proceso online Que es tan chévere Después se conectan Conversan Cuadran su tema Y por favor, Alina Hagámoslo Porque está muy insistente Y me preocupa Porque está diciendo Ey, ey, ey No estoy bien Necesito ayuda Estoy deprimida Por favor Levanto Y lo primero que quisiera decirle Es que busque una asesoría médica Hay que saber Qué tipo de depresión es Si es una depresión de sentido de vida O es una depresión química ¿No? Entonces, ayuda médica Después de eso De saber Si se tiene que medicar Para la depresión Viene todo este tema Que puede hacer Conmigo, con el cuerpo Que es el taller Que viene con Joris Levy El poder de tu voz Todo el tema del cuerpo Con la voz Y todo el tema Del manejo de las emociones Que lo vamos a hacer en un mes O sea que si ella está en Bogotá Puede hacerlo con nosotros ¿Dónde va a ser ese taller? ¿Cómo podemos conectarnos Para inscribirnos a ese taller? Conmigo Tres ¿Puedo dar el teléfono? Alina Lozano Acosta 320-808-7597 Y respondo las llamadas Como ya se habrán dado cuenta Personal y directamente Pero me tienen un poquito de paciencia ¿Otra vez el teléfono? 320-808-7597 Ya lo tengo apuntado acá Por si de pronto Por favor Yo quiero aprovechar este momentico Para recomendarles un libro Que he estado leyendo También muy bonito Que ayuda en estos procesos De tristeza De depresión Es este Pues yo lo tengo impreso Pero se llama La vida te ama Siete prácticas espirituales Para sanar tu vida Es súper lindo Y en cada página Encuentran muchísimos consejos Y mensajitos Que ayudan a sentirse mejor Ayudan a que nos sintamos Dignas De estar en esta tierra Y de ser amados Ya que Perdón Ya que Milce Le escribió directamente Por el Instagram A Mónica Ayer te pasamos el teléfono Para que te contactes Con Alina Alina El tiempo vuela Tenemos tantos temas Tantas cosas Para hablar contigo Tantas cosas que se quedaron Lamentablemente el tiempo voló Pero estamos felices Ya Llevamos veintipico minutos hablando Esto no va a haber ningún programa del mundo ¿No es que hacemos hacer el ejercicio El gol para ella? ¿De qué narra un gol? Nos confirman por favor Si nos confirman Si nos confirman Si alcanzamos Lo hago Lo hago Un segundito Nos acaban de autorizar ¿Narra un gol y ya? ¿Cómo es? Pero nos toca para ellos Sí dale para ellos Con los regalos en la mano Acá lo apoyamos Como si todos estuviéramos En un estadio Perfecto La barra La barra Vas a empezar a narrar un gol Desde abajo Desde abajo Llegaste Sí La está cogiendo Hasta llegar al clímax Del gol Perfecto Voy a intentarlo Voy a intentarlo A ver Si toca la pelota La selección Colombia Ahí va la selección Colombia Ahí está la requeriza Ruiz Todo el paso Para donde está el lateral Ahí va la guerrera Es la guerrera Pero larga Ahí va salga Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Carascal Carascal Pégale 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 ¡Gol! Se emocionó tanto Se jabó el diente ¡Gol! ¡Golazo de Colombia! ¡Carrascal! ¡Colombia! ¡Carrascal! ¡Colombia! ¡Golazo! A la próxima A la próxima Esto nunca Esto nunca había pasado En televisión Nunca un diente Habías amado A un presentado Peló la abuela De eso hace parte De quererse Aceptarse y burlarse De uno mismo Claro Me cambió la energía De cuerpo Exactamente Me cambió todo Me acabo de despertar Exactamente Y acabo de pasar La mayor vergüenza De mi vida Pero no me importa Aquí está la tula Alina Gracias porque Nos ha enseñado Que en cualquier momento De la vida Podemos encontrar Un propósito Algo que nos motive Realmente hacer algo Por la comunidad No quedarnos Con el halago La adulación El dinero La televisión La farándula Sino empezar a entregar A otros De esa gran experiencia Que tú tienes Gracias Alina Querida Adoramos Que experiencia Me cambió todo Tan bonito Y ya casi Prácticamente Estamos despidiendo Este programa Recargado Adoramos Adoramos Adoramos